Luchito, ¿cuándo va a llegar tu Luchito? ¿Tanto tiempo ya se ha ido ya al exterior? ¿Cuándo va a llegar? Pues la mamá también. ¡Grada, está llorando! ¿Qué cosa vamos a llorar? Debes hablarle, Luchito, pues. ¿Dónde está? Seguramente con otra ya te estará engañando, Luchito. ¡Ay, a ver, no hables así! Me ama, Luchito. Está trabajando, pues, para nuestra casita, para que nos casemos. Me ha prometido que nos vamos a casar. Unos añitos más trabajará también. Ya se va a volver. ¡Judera, que estás hablando! ¡Vamos! Ya, vamos, Luchito. Mira a aquellos locos. ¡Ayude, pues, locos! ¡Ay, Máximo, te pasas, en serio! Nosotros vamos por leña y todo para cocinar para la mamita. Y vos, ¿dónde tus cholas nomás? Tomando, tomando con el vecino nomás vos te vas a comer. Cada vez eso nomás me están diciendo, vayan a cocinar más bien. ¡Que te lo cocinen con tus cholas! ¡Y mía! ¿Cuántos años vas a hacer? ¿Cuándo va a llegar tu marito y cocina? ¡Mamá, él está mintiendo, Luchito! ¡Hasta ahora no llego! ¡Voy a ir a llamar a mis hermanos! ¡Cada vez con vos ya estoy grave ya! ¡Ya me está haciendo llegar a mi cabeza ya! ¡Cada vez! ¿Hasta cuándo vas a esperar tu Lucho? ¿Cuántos años ya ha pasado? ¿Cuándo te vas a casar? ¡Mirá, la mamá también viejita ya está! ¡Seguramente no está mintiendo! ¡Le está mintiendo! ¡Seguro le está engañando igual! ¡Hasta ahora no llego! ¡Ya tiene otra mujer! ¡Ya tiene tal vez! ¡No digan eso! ¡Pues se ha ido a trabajar! ¡A mí me ha prometido! ¡Voy a volver! ¡Estoy yendo a Gana para hacer nuestra casita! ¡Para casarnos! ¡Y desde Cochabamba de Libia! ¡Mi salario original! ¡Yo soy Estefania Aguilar! ¡Yo soy Estefania Aguilar! Han pasado ya mis años, me prometiste volver Quiero cumplas tu promesa, de amarnos toda la vida Yo aquí te sigo esperando, sigo soñando contigo Mis padres, mis hermanos, me preguntan cuando volverás En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya te estás salvando En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya me estoy cansando Y seguimos bailando Zapatito, 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 zapatito Música Han pasado ya mis años, me prometiste volver Quiero cumplas tu promesa, de amarnos toda la vida Yo aquí te sigo esperando, sigo soñando contigo Mis padres, mis hermanos, me preguntan cuando volverás En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya te estás salvando En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya me estoy cansando Música Y que te sienta mi zapateo Música Manolito Rojas Y Giancarlo Pacheco Música Eso Música En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, te estoy esperando Te estoy esperando, ya te estás salvando En nuestro pueblo nos casaremos, hemos prometido Te estoy esperando, ya me estoy cansando Música 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 Música